Sí. Hola, soy yo, Tedit. Hola, soy yo, Tedit. Les quiero decir hoy para limpiar, porque hoy es más duro y difícil. Ok, para limpiar primero. Bueno, ya recuerdan la canción Limpia, sí. Bueno, vamos a contar con cuenta. Limpia, limpia. Limpia, limpia. Limpia, limpia, limpia. Limpia, limpia, limpia. Para que papá, la niña y te can. Limpia, limpia. Quata, tu te can. Limpia, limpia. Maman, luma, limpia. Limpia, salamoké. La niña y te can. Muy linda. ¿Cuál estás en tu lugar? Ya, buscan los cambios sociales. Sí, bueno. Talán. Bueno, ya está. Apenas, camión. Ahora la let's mate. Caminar el segundo. Talán. Ay, sí, necesitan que hagan esto. Pero me contó mucho trabajo hacerle este video, ¿verdad? Es que todos los videos míos te han atrasado. Porque hoy es la primera vez que he hecho videos. Y no, hasta piacer, ¿verdad? O sea, cuando era muy pequeño. Muy pequeño. Muy pequeño. Pero ahora tienes. Te estamos. Muy, muy mejor. Adeló. 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 Polar. Adeló. Cu, cu, cu. Adeló. Pa, pa, pa. Y te vas a volar. Pero adiós. Que te diviertes mucho en tu cuca. Que en tu cuna. A todos los bebés. Veanme en YouTube. Clante. Entonces necesitan hacer una clase de la Plinja. No me pueden visitar porque hay enfermedades. Y entonces necesitan girar hacia la tierra y una enfermedad, una pelota y muchas espinitas así muy bonitas. Y entonces cuando pilló la enfermedad, la tierra y la enfermedad te pecaron y ya hay enfermedad afuera. Entonces todos y todos no pueden ir a casa de A, ni tus abuelitas, ni tus tías, ni tus tíos, ni los maestras. Y entonces los hablan y la, y la computadora en la que, entonces a mí me esperan en teléfono y todo. Estoy en teléfono y link y todo. Entonces vamos a ver cuánto mito para, para ver cuánto link y cuánto, y mañana para dormir de cuánto mito mi pie. Dale, todo lo que yo voy a hacer hoy como mito todo, ¿ok? Bueno, vamos a ver cuánto mito todo, aquí hay muy excelente. Bueno, vamos a ver cuánto mito, cuánto mito, cuánto mito hasta acá. Es que no sé tanto que a mi jardín, adiós, los amo mucho, les quiero mucho y mucho amor. Entonces yo quiero que otro día vamos a hacer otro video a John.